El sábado pasado iniciaron las acciones de la Olimpiada Nacional 2016 en donde Oaxaca compite en distintas disciplinas buscando igualar o superar la histórica participación del año pasado. Oaxaca está colocado hasta ahora en el lugar 20 del medallero nacional con 4 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce. La primera de oro fue para Gabriel Zarate Escobar en lanzamiento de jabalina, Ramón Flores Cabrera se colgó la dorada en judo, Cecilia Ramírez en triatlón, así como Ricardo Morales. Las de plata fueron obras de Isabel Aguilar en los 5.000 metros planos, Cecilia Ramírez en triatlón y la modalidad de relevos en triatlón. Las de bronce fueron conseguidas por Mariana Rovirosa y Francisco Feria Lorenzo, ambos en taekwondo. Las acciones continuarán los próximos días en donde la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte esperan buenos resultados. Para MDM Deportes, Jair Toledo.